Este video tiene como objetivo poder brindarles un panorama general de lo que es la trata de personas a nivel nacional, para que puedan entender su importancia como operadores de justicia. Según el índice global de esclavitud del 2016, el Perú es el tercer país con mayores víctimas de esclavitud moderna en América. En el 2009 hasta el 2014, el Observatorio de Criminalidad registró 2.241 casos de trata de personas. Las regiones con mayor incidencia fueron Lima, Loreto, Madre de Dios y Cusco. Sin embargo, en todas las regiones del país se han registrado denuncias sobre casos de trata. Una de las limitaciones que tenemos en la temática de trata es no contar con datos estadísticos precisos. Pues tenemos dos registros, uno de ellos es el de la Policía Nacional del Perú, RETA, y otro es el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, CISTRA, que no están interconectados. Otra limitación es la falta de denuncias. Las víctimas muchas veces no se sienten en confianza y no tienen la posibilidad de denunciar que son víctimas de trata. Sin embargo, y a pesar de la carencia de estos datos estadísticos, tenemos un perfil de la víctima como mayoritariamente mujeres, jóvenes, que han sido captadas a través de ofertas falsas de empleo y que son destinadas a fines de explotación sexual. ¿Por qué se permite este delito en el Perú? Una de las razones son los factores estructurales, que son pues la pobreza, la falta de empleo, el limitado acceso a la educación, a la justicia, a la información, la impunidad y la informalidad, entre otros. Una de las particularidades de la trata de personas en el Perú es que los casos se dan más a nivel interno que a nivel internacional. Además, a diferencia de otros lugares del mundo, quienes llevan a cabo el delito de trata de personas en el Perú no son necesariamente grupos criminales organizados, más bien son individuos, familiares o grupos no organizados quienes llevan a cabo este delito, por lo que los operadores de justicia deberán tener en cuenta esta situación a la hora de investigar. Otra particularidad de la trata de personas en el Perú está relacionada con las economías informales, como lo son la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, entre otros. Es alrededor de esas economías donde se desarrolla la trata de personas y que vemos más visible en la trata de personas con fines de explotación laboral y fines de explotación sexual, como la que se da por ejemplo a los trabajadores forzados a trabajar en campamentos mineros o a las mujeres que son forzadas a prostituirse en los mismos campamentos. Existen otras finalidades también que son más invisibilizadas, como por ejemplo la mendicidad. No tenemos estudios ni tampoco tenemos estadísticas que nos brinden conocimiento acerca de esta finalidad de la trata, sin embargo sabemos que existe y que muchas veces involucra a víctimas, niños, niños, adolescentes, ancianos o personas con discapacidad. Otra finalidad poco visible es el servicio doméstico a víctimas que son captadas a través de padrinado.